Música Siempre trabajando justamente en perfeccionar todas las estrategias de marketing y de promoción de la carne vacuna, por eso siempre partimos de conocer al consumidor, conocer al mercado. Los manuales te dicen, para vos poder comunicar y hacer una estrategia, tenés que conocer qué pasa en el mercado. Entonces, siempre con estudios de mercado, viendo cuáles son los cambios en los hábitos de compra y consumo de carnes. Hoy la carne en Argentina, diría la Argentina carnívora modelo 2022, tiene una mayor diversificación del consumo de carnes. Nosotros preguntamos en la última encuesta cuáles eran las distintas combinaciones de carnes que hace la gente aquí en nuestro país. Nos dio que un 38% de la gente te dice, en una semana yo normalmente compro carne y pollo. Y la segunda combinación de compra de carnes es carne vacuna, pollo y cerdo. Después hay un 14% que compra solo pollo y un 11% que compra solo vacuna. Entonces, seguramente si hubieras hecho este relevamiento hace unos años, te hubiera dado mucho más en proporción la gente que era solo carnívora vacuna. Entonces, la carne vacuna hoy no está sola, sabe que tiene a su lado otras carnes, está más diversificada la dieta cárnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!